La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Luego explicamos ese mundo con palabras. Lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo en que vemos las cosas. El impacto mayor que tuvo la fotografía en la sociedad, en las ciencias y en el arte, fue sobre el público que por primera vez puede verse retratado de una manera que solo antes se le permitía a las clases privilegiadas. Y esto va a tener un tremendo atractivo de capturar el presente. There are a number of things that happen at the end of the 19th century. Spain, its empire, is crumbling. I'm talking about Guam, I'm talking about the Philippines, I'm talking about Cuba and Puerto Rico. Once Spain has been defeated, the question becomes, what happens to the last of their empire? And the United States decides that we'll just annex them, basically. So that's what sets up the ground for the colonial photography. That is to say, they acquire overseas colonies. Bueno, yo me llamo Jorge Luis Crespo Armais y nací en el pueblo de Manatí, al norte de Puerto Rico. Mi pasatiempo principal es la numismática. Entiéndase por eso el coleccionismo, la investigación sobre la moneda, el papel moneda, las medallas, todo lo que tenga que ver con los instrumentos de cambio. Pero recuerdo que tuve un incidente, no recuerdo realmente la edad exacta, yo tendría unos 8, entre 8 a 10 años de edad, caminando por una de las calles en mi pueblo en que viví, que es la calle Giorgetti de Manatí, caminando por la acera me encontré una moneda, una moneda muy peculiar. Decía, impreso, acuñado en la moneda, lo que me recuerdo era que decía, hacienda de café, tenía un numeral de un medio, y decía, jayuya. Yo no sabía qué era eso, o sea, no sé ni cómo llegó allí, recuerdo niño al fin. Lo que sí recuerdo traumáticamente es que un par de años después la perdí. Se me extravió, nunca volví a ver la moneda y eso para mí fue frustrante. Una de mis aficiones es la fotografía antigua. El uso de la fotografía, sobre todo, como un instrumento más que documental o de referencia, como un instrumento o artefacto cultural. Mi primer contacto con una imagen, una fotografía estereoscópica, precisamente fue en una de esas actividades de coleccionista. Estaba mirando en diferentes mesas y vi esta imagen, un pequeño cartoncito con una imagen que rápidamente me di cuenta que era una misma imagen, pero doble. Y yo pregunté, ¿qué es eso? La invención fotográfica fue en 1839, cuando se reconoce las innovaciones que hicieron Nipsey y Daguerre allá en la Academia de las Artes en París. Desde ese momento y antes, había varios científicos ingleses trabajando en estudios fisiológicos sobre el efecto binocular, de la visión binocular del ser humano. Sobre todo, el investigador Charles Whiston, Sir Charles Whiston, es el que desarrolla estos estudios fisiológicos. Según se reconoce y se hace más popular el medio fotográfico, pues entonces se une la técnica fotográfica a los estudios de estereoscopía y ya para los años 1850, 1860, en Inglaterra, comienzan a producirse las primeras vistas o fotos estereoscópicas dobles, a través de una cámara de doble lente. Era una cámara convencional del siglo XIX, pero que tenía un doble lente. Con ese doble lente se tomaba una foto doble simultánea, dos mismos referentes, una persona, un paisaje, y luego, al reproducirse, esa imagen en positivo se ponía en un cartón o a veces en unos cristales y se veían con efecto tridimensional usando un aparato diseñado para eso que se conoce como un estereoscopio. Hay una discusión en la literatura sobre la importancia de este tipo de fotografía, el tipo de fotografía que es en los estereos views o que es en los libros de travelogue, y así, y así, y los titulares, y el énfasis en el exótico, y así, y algunos dicen que esto es solo una fantasía, es realmente no tan importante. Los fotografías llegan a un mes, o dos meses, y sacan lo que se encuentran interesado y envían de vuelta. Eso realmente no significa nada. Eso no tiene ningún efecto, en otras palabras. Creo que lo hace. Y creo que lo hace porque es parte de un proyecto mucho más grande. La fotografía trae el discurso de la reproducción mimética, en otras palabras, Es una reproducción, entre comillas, exacta, un registro exacto a través del efecto de la luz sobre una superficie fotosensible del referente. Así que se desarrolla todo un discurso alrededor de la fotografía, en términos generales, de que lo que está fotografiado es correcto, es exacto, es perfecto, es infalible, es la verdad. Se desarrolla el noema y Roland Barthes lo define como el noema, de que eso es así. Pero cuando llega la estereoscopía se añade un noema adicional. La estereoscopía crea un artificio, realmente es un artificio, es la sensación de que es profundo, de que existe tangibilidad. Esa unión de dos imágenes produce en la mente del ser humano una sensación de que estoy viendo algo, que estoy en el sitio, que casi puedo tocarlo. Pues podríamos decirle que se añade el noema de Estás Allí. La colección del doctor Crespo es importante porque ha sido hecha buscando, primero, fotografías estereoscópicas del tema de Puerto Rico. Y el momento de la invasión norteamericana, el momento en que llegaron estos fotógrafos y empezaron a captar estas imágenes, que luego son recogidas todos en una serie que se venden y se distribuyen por todo Estados Unidos. Y que la tesis del doctor Crespo es que de esta manera se lleva un mensaje del otro. Nosotros somos los otros. El discurso colonial es un discurso que básicamente establece el derecho a la regla. Y establece el derecho a la regla por portrayar a la gente, en una manera o en otra, o en muchas maneras, como inferior. El discurso colonial puede aparecer en diferentes géneros, en diferentes tipos de documentos. El discurso colonial va a variar según el genre, según el público y así, pero es realmente, si quieras decirlo bluntamente, un discurso único discurso colonial que se expresa en diferentes formas. Yo diría que el discurso colonial no es solo una manera de justificar, yo diría que es también una manera de proyectorar un proyecto colonial y político. Uno de esos recursos, obviamente, que es muy valioso para nuevas autoridades, es resaltar que los pueblos que acaba de adquirir son atrasados, son pueblos primitivos, son pueblos que han estado, precisamente por haber estado por muchos años, en este caso, cientos de años bajo el yugo de un viejo imperio como sería España, pues han estado en atraso, en primitivismo, y con la llegada de las nuevas autoridades, pues el futuro es mejor. El futuro se augura mejor porque viene la modernidad, vienen los adelantos. Y uno de los elementos que también se refuerza con la estereoscopía es ese recurso del discurso colonial que lo que busca es resaltar tareas o situaciones que reflejan primitivismo, atraso, falta de tecnología. Hay varios ejemplos sobre eso. Uno de ellos es los entierros. Un recurso clásico en los libros del 98, el famoso osario, la costumbre primitiva y de hecho aberrante para los norteamericanos de que una vez utilizado, pasa el tiempo en los cementerios de utilizar los nichos, pues tomaban los restos y los huesos y los colocaban en un cúmulo de huesos. Y ese osario, típico del cementerio español, para los norteamericanos es una cosa bien primitiva y una práctica sumamente degradante desde el punto de vista de ellos. Una de las cosas que los norteamericanos se alarmaban era ver la costumbre en Puerto Rico de que las yuntas de bueyes se amarraban a los cuernos de los bueyes y hacían que el buey tirara de la yunta con sus cuernos. Eso, según el punto de vista norteamericano, puede ser un trabajo y un maltrato excesivo al animal. Hay vistas que hacen referencia a los caminos y la transportación dificultosa porque lo que hay son caminos de fango en la isla, no hay carreteras bien hechas. En los muelles, por ejemplo, vemos transporte en lanchas bien primitivas. Existían muy buenos muelles en Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico existían tranvías y un tren de circunvalación que iba alrededor de toda la isla y llegaba a Ponce. Pero eso no aparece en las vistas estereoscópicas. Sí aparecen los caminos fangosos, la gente transportándose en yuntas de bueyes. Así que es claro que ellos resaltaban lo que querían resaltar y no necesariamente aquello que podía quizás decir, mira, esta gente no está tan atrasada como nosotros creíamos. Yo diría que los estereograficos visos muertos muertos, pero no es exactamente un salvo, Puerto Rico. Es solo un pozo. Yo diría que ellos tienen realmente ropa de vestir, pero son de fabricación de vestir. Están trabajando, puede no ser pagado muy bien, pero están trabajando en café y en suga y en tabaco y en diferentes frutas. Así que yo diría que esos imágenes son Puerto Rico ready y realmente quieren modernización. So Puerto Rico, es un país moderno. Si tomas las ideas de la existencia de la telegrafa y de las militares, de la censura, y cualquier tipo de cosas que son signos de modernidad, Puerto Rico tiene todo eso. Lo que pasa es que Puerto Rico es muy pobre. La promesa aquí es una promesa, no solo a los trabajadores, sino también a los líderes, pero también a los líderes. La promesa aquí es progresa. Tenemos que no overlook los factores humanos que van a hacer la fotografía. Para hacer eso, solo perderá todo el espíritu de fotografía. La cámara, por sí, no toma la foto. Solo en la mano o control de un operador no puede hacer lo que ha sido decidido hacer. El sujeto, la luz, el enfoque y el enfoque o las decisiones que realizan por el fotógrafo según sus habilidades personales. De hecho, los motivos, los sentimientos, la artística, y la ingenuidad, aunque romántico o naturalista, expresados por su obra total, pueden ser apreciados solo por una examinación cuidada de su trabajo terminada. Nadie Me Quiere es una vista muy interesante. Fue tomada justo en el patio interior de la Plaza de Mercado de San Juan. Lo que hoy en día es el Museo de San Juan. La Plaza de Mercado, un día bien de mucha ebullición, pero justo en el centro de esa vista aparece un niño semidesnudo de nuevo, solamente tiene una camisita, caminando. La cara se le ve como llorosa, es un poquito como molesto, llorando como molesto el niño, incómodo. Lo interesante es que el editor en este caso le pone un título a la foto que le dice Nadie Me Quiere. Ese Nadie Me Quiere es una interpretación extremadamente subjetiva y fantasiosa, ya sea del fotógrafo o muy posiblemente del editor, que es el que más adelante le pone los títulos a las cosas. Y un poco de nuevo es explotando nuevamente, manipulando, utilizando la figura simbólica del niño, que en este caso podemos decir puede ser representativo de la isla, del pueblo, en una posición de intención no indefensa, vulnerable, con necesidad de protección, que eso es muy común del discurso colonial de la época. Las frases que se le añadían a la fotografía tenían un contenido que dejaba ver en muchos casos prejuicio, prejuicio racial, sentido superior de clase, de las personas que tomaban las fotos, que distribuían las fotos. Existe una vista en el cúmulo de imágenes que hemos investigado que presenta tres mujeres negras, yo diría que son jóvenes adultas, están juntas. Se sonríen, un poco nerviosas, lo que deja ver que quedan un poco intimidadas por el fotógrafo, esto es completamente nuevo, la fotografía, esto es natural. La nota y la descripción al calcio de esta fotografía, lo que nos menciona es que son tres bellezas oscuras. Cuando estudiamos literatura de la época, que también tiende a ser degradante, pues a la mujer negra se le personifica también ignorante, pero sensual. De esta manera, no hay una burla directa, pudiéramos decir como tal, pero sí deja ver que hay un prejuicio racial entre la persona que toma la foto y las jóvenes que son inocentes en ese momento. Otro ejemplo de este recurso de feminización lo encontramos en una vista de un sembradío de piñas en Mayagüez. Es la primera vez que yo encontré lo que podrían llamar una serie fotográfica, estereoscópica, sobre un mismo tema, pero elaborando diferentes imágenes. Se trataba de un día en Mayagüez y la primera foto que encontré en mis investigaciones eran de dos niñas, digamos unos 12 años, y otra de unos 8 años, pequeñas, justo en el medio de un sembradío de piñas. Y el título, o el pie de la foto, lo que decía, interesantemente, era Entre los Encantos de Puerto Rico, con el mismo título. Entre los Encantos de Puerto Rico, un sembradío de piñas en Mayagüez, pero estaban las niñas originales, pero se había añadido al grupo dos adultas, dos mujeres adultas. En este caso, estaban las niñas pequeñas al frente, y más adentro del sembradío de piñas, justo en el medio de las piñas, había dos mujeres adultas, una con el cabello largo, suelto, precioso, y una de ellas cargando una piña, obviamente posando, porque la estaba enseñando frente a la cámara, una piña enseñándola al fotógrafo. Lo interesante de esa vista es que las personas que estaban siendo fotografiadas estaban un poco incómodas, porque estaban bien serias. Encontré luego una tercera vista estereoscópica, con el mismo título, Entre los Encantos de Puerto Rico, un sembradío de piñas en Mayagüez. El mismo grupo, las mismas cuatro mujeres, dos niñas y dos mujeres, la misma pose, pero esta vez estaban sonriendo. Que el fotógrafo intervino, no son completamente espontáneas. Mandó a posar de cierta manera, luego se mueven de otra, después acaban sonreídas. Esto ocurre mucho al principio en la historia de la fotografía, que creemos que es un documento verídico, y lo es, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento entra la manipulación, el encuadre, el que yo quiero tomar esta foto de estas jóvenes de cierta manera? Pero lo interesante es que se reproducen las tres versiones. Pero además de eso, del manejo del fotógrafo, como ente cultural, vemos también, de nuevo, el recurso entre texto e imagen. La imagen de la mujer, la imagen del sembradío, la imagen textual de cómo se conjuga el concepto de la fertilidad y la producción de la tierra, cómo está, en este caso, personificado a través de las mujeres y de las niñas. Los primeros estereoscopios eran bien complicados, eran a base de espejo y eran grandes, tamaño de una mesa. Eran científicos, no tenían el propósito de comercializarse. Pero surge una persona de nombre Brewster, Sir David Brewster, que se inventa un estereoscopio portátil pequeño. Era más bien una caja trapezoidal de madera con su doble lente, y comienza a utilizarse la fotografía estereoscópica ya como una afición fotográfica. El papel de los visores se puede ver de diferentes ángulos, y un ángulo muy importante es el ángulo cultural y social. O sea, se vuelve en un objeto, en un objeto de lujo, en cierta manera, porque unos son hechos para unas clases más adineradas y otros son más para una masa de pueblo, ¿verdad? Y se puede ver en los que son hechos en madera torneada o aquellos que son hechos en latón, que hay una diferencia entre ambos. Pero también introduce el concepto de que estas familias que tienen los medios para comprar estas cajas con estas imágenes estereoscópicas y sus visores, están trayendo a su hogar una educación, un contenido. Se hace con una función educativa, porque se quieren ver los pueblos recién conquistados o los viajes que se han hecho al Caribe, en este caso a las Islas del Caribe y a Puerto Rico. Ya esto tiene un valor cultural muy importante. Pero todo ese bagaje y todo ese inventario visual fue insertado a los sistemas educativos en los Estados Unidos tan temprano como en los años 20. En los años 20, las compañías principales, estamos hablando de Kingston View Company, o Underwood & Underwood, desarrollaron series completas, juegos completos de vistas estereoscópicas sobre temas, por ejemplo, sobre economía, sobre industrias, comercios, sobre etnografía, antropología, países del mundo, y hacían viajes virtuales a través del mundo, donde los estudiantes en las escuelas estudiaban sobre las costumbres, cómo comían, cómo vestían esas sociedades. Así que todo ese inventario visual que se tomó realmente en la última década del siglo XIX se fue reciclando y reciclando a través de los sistemas educativos en las escuelas públicas de los Estados Unidos e incluso algunas universidades también hasta los años 30. Así que no estamos exagerando, creo yo, cuando decimos que en gran medida el imaginario generalizado, el imaginario común que tiene la sociedad norteamericana realmente fue construido a base de esos sistemas educativos en los años 30. Así que en gran medida todavía el rezago de esas mentalidades viene de esos orígenes. Ya esto tiene un valor cultural muy importante, donde no estamos trabajando solamente con el libro y las imágenes impresas, sino que estamos viendo objetos tridimensionales, visores, instrumentos, al igual que el fonógrafo que va a hacer que el disco esté y la voz te llegue, y luego la radio. O sea, vamos en un tren acelerado hacia la modernidad. Bueno, creo que es importante por varias razones. Primero, es un documento histórico muy interesante. Y creo que la mayoría de las personas lo encuentran fascinantes porque son visuos. Y creo que somos una cultura visuosa, quizás más ahora que nunca. Así que es un documento histórico muy interesante, visuoso, histórico. Un documento que está ubicado en un periodo muy importante de la historia de Puerto Rican. Así que, por esos dos razones, solo, es una muy, muy importante colección. Y el libro es muy, muy importante. No solo para leer y ser divertido, pero también para estudiarlo. Y para ver cómo estas fotografías fueron tomadas, como se han usado, como se han usado, y en algunos de los ejércitos, como se han usado. Y en algunos de los ejércitos, como se han usado, como se han usado en ese momento. Y en algunos de los ejércitos, como se han usado en ese momento. No solo desde un histórico o social punto de vista, sino también desde un político punto de vista. Y luego, de acuerdo, tomando en consideración la whole issue de la colonial discursa. La llamada sociedad mediática no tiene su origen realmente en los avances tecnológicos de la computadora, digamos, la microcomputadora, la computadora personal en los años 80. Luego llegó el internet en los 90. Ahora tenemos las redes sociales en el siglo XXI. Eso es un adelanto, obviamente, una explosión de comunicación, de interacción y de difusión visual fantástico. Pero los elementos básicos que realmente componen lo que yo llamo la primera y verdadera sociedad mediática, yo creo que fue a finales del siglo XIX. La tecnología fotográfica y el registro fotográfico. Y lo unimos con la estereoscopía, que me da esa sensación de profundidad y tangibilidad. Y en tercer lugar, lo unimos con la fonografía, que es la capacidad que tuvo a través de la tecnología el ser humano de grabar y luego reproducir el sonido. La conjunción de esas tres tecnologías son el basamento real de una explosión informática y de un verdadero fenómeno mediático, que a principios del siglo XX nos va a llevar al cinema, las primeras dos décadas del siglo, que va a ser la base de todo lo que vivimos ahora. De punto de vista coleccionista, si todo comenzó con aquella pequeña moneda allá en la calle Giorgetti de Manatí, que se me perdió. Pienso que a lo mejor si no se me hubiera perdido y lo hubiera tenido en mi bolsillo, nunca hubiera pasado nada. No estuviéramos aquí hablando tú y yo ahora mismo. En el parque de los historiadores no se me hubiera perdido. En el parque de los historiadores de la historia y le venden a las casitas del siglo XX en el siglo XX. Y estas dos cambias de ellos, Y ahora mismo como un poco de las casitas del siglo XX. Gracias por ver el video.